Siento frío esta noche, esta noche que no olvido. Siento frío esta noche, esta noche que no olvido. La conocías. Sí, claro. Me has hecho recordar esa canción Marcoépoca. Sí, sí. Me gustaba mucho. Es mi canción con Charito. Ah, qué romántico. Sí, y ahora que hemos vuelto y somos enamorados, siento como si esa canción volviera a estar de moda. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Oye, qué guay, me has emocionado. A ver, cántala de nuevo para que me hagas acordar la letra. A ver, a ver, vamos. Siento frío esta noche, esta noche que no olvido. Una caricia y dejaste de ser esa niña que ahora es mujer. Ya no hay nada que limpiar. Todo está limpio aquí. Ah, claro. Peter ya barrió. El mayordomo perfecto. Ah, pero qué estoy diciendo. Debería agradecer que Peter ya limpió. Claro. Grace tiene toda la razón. No debería ponerme celosa de él. Ay, pero qué tonta que soy. Ni que fuera a quitarme a mi familia. Ahora sé que tú eres mi princesa, que mi vida es para ti. Las estrellas iluminan esta noche de los dos. Y quiero amarte todo el tiempo que me quedas por vivir. Ahora ya no siento frío porque tú estás junto a mí. Ahora ya no siento frío porque tú estás junto a mí. Mi amor, ¿sabías que a Peter también le gusta nuestra canción? Sí, así veo. Lucho me ha hecho recordar. Qué bonita letra, ¿no? Y lo haces muy bien, Peter. Te felicito. Muchas gracias. Es que yo de muchacho tenía mi grupo. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llamaban? Los Sharks. Los Sharks. ¿Y podríamos ir a un karaoke? ¡Qué buena idea, Peter! ¡Claro! ¡Qué gusto me da tenerte en casa, Peter! Me caes muy bien. Pues tú también. Perdón, perdón. Lo estoy tuteando y usted es el señor de la casa. Pero por favor, Peter. Nosotros somos la familia González, no los Maldini. No hay diferencias entre nosotros. Y somos amigos, ¿no? ¡Claro que sí! Bienvenido a casa. Bienvenido a casa.